Tiene en consecuencia la palabra el miembro informante y autor del proyecto, el diputado Tiago Puente. Gracias, Presidenta. Agradecerle en primer lugar a los miembros de la Comisión por permitir que hoy estemos tratando este proyecto con despacho que busca que el Estado Provincial adopte obligatoriamente mecanismos prácticos y conducentes que le permitan medir la huella de carbono derivada de sus actividades y, en su caso, de los productos que se elaboran. El propósito de este proyecto de ley es claro, es que estas mediciones se conviertan en una herramienta de gestión para conocer las conductas o acciones que podrían estar contribuyendo a aumentar las emisiones de gases de efectos invernaderos, que se denomina GAY, y a partir de allí implementar medidas de mitigación focalizadas, como son el uso eficiente de los recursos, el ahorro de energía, modelos de compras responsables, proyectos de compensación, entre otros, los cuales seguramente también contribuirán a aliviar las erogaciones del erario público provincial y sus gastos en insumos y servicios. El cálculo de la huella de carbono de una organización, como propone esta iniciativa, en principio es para toda la administración pública, se constituye como una herramienta con una doble finalidad, como decía recién, reducir los costos que implica el consumo de energía para iluminación, climatización, calefacción y también de transporte, y por otro lado, contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efectos invernaderos, y a una mayor conciencia sobre la importancia del cuidado del ambiente. Por lo tanto, la entidad que calcula su huella de carbono, además de contribuir a la lucha contra el cambio climático, lo cual por sí solo justificaría la medida, podría tener alguna de las siguientes ventajas. Una de ellas podría ser la reducción de consumos energéticos, y por tanto se obtendrá ahorros económicos, obtención de reconocimiento interno y externo por el hecho de la realización de acciones voluntarias tempranas de reducción de emisiones, atraer también al público sensibilizado con el cambio climático y el ambiente, y entre otros también. Esta iniciativa establece adoptar una fórmula única y obligatoria para el cálculo de la huella de carbono, que debe enmarcarse en la necesaria aplicación de parámetros de medición comunes que aceptados y consensuados faciliten la tarea a la par que sirvan con eficiencia al sistema. Además, se obliga a la capacitación del recurso humano, la elaboración de un plan de acción específico tendiente a lograr el compromiso y concientización de las distintas dependencias en la redacción, recolección, almacenamiento y divulgación de datos, garantizando que los datos obtenidos sean en forma coordinada y unificada en todo el sistema público. También se deberá dar a conocer los resultados en forma anual y establecer un sistema de reconocimiento con el objetivo de promover y alentar conductas en las distintas dependencias que contribuyan a la adopción de reglas que se incorporen definitivamente en las costumbres cotidianas de sus agentes. Cerrando las motivaciones sobre este tema, se impone desarrollar un programa de asistencia técnica para personas humanas o jurídicas que adopten la fórmula única y obligatoria para el cálculo de la huella de carbono a los fines de impulsar su implementación en la actividad privada. Además, se establece un incentivo fiscal imprescindible en tanto valoración positiva de la conducta asumida por el contribuyente. Tuve la oportunidad de participar y de la cual también hemos declarado conjuntamente por unanimidad en este cuerpo de interés parlamentario a la jornada llevada por el Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica que se ha desarrollado, que ha sido el primer encuentro de innovación de economía circular y ese encuentro ha tenido la particularidad de que era la primera vez que el Estado medía la huella de carbono en un evento, valga las redundancias, realizado por el Ejecutivo Provincial y ha sido muy positivo. Viene trabajando en esto el Ministerio de Ciencia e Innovación, su secretario de Innovación sobre todo, el ingeniero Vicente Rigalt, ha llevado adelante este tipo de propuestas. Así que bueno, por todo esto y entendiendo que la protección del ambiente constituye una obligación esencial del Estado, es que solicito a todos mis pares el acompañamiento de dicho proyecto. Muchas gracias, Presidente.